de los distintos puestos y hay jugadores que por ahí con un poco más de experiencia, marcan un poco más de presencia pero yo confío plenamente en todo o sea, Pichier después terminó con Amoletti, por eso también lo saco, pero también un jugador que cuando encuentra la pelota marca diferencia así que bueno en general yo estoy conforme con el rendimiento, creo que había que ganar de local y ganamos de al rato jugamos muy bien la pelota y de al rato sufrimos un poco pero es difícil mantener la concentración o el dominio de un partido durante 90 minutos porque no hay que olvidarse que en frente tenemos un equipo que también juega Omar, no te quiero quitar mucho tiempo pero bueno, ¿para qué está Litoral este año? ¿para qué se prepara en esta temporada Litoral después de tantos años de dirigir justamente al mismo club? Mirá, Litoral sigue por el camino que empezamos hace varios años, como voy a decir, que ya ni me acuerdo cuántos son la idea es seguir formando jugadores y personas apostamos a lo propio y traemos de afuera únicamente en lugares donde donde creemos al menos en nuestro punto de vista que todavía no tenemos jugadores en esos puestos como en este caso un arquero y un 9 y Litoral está para hacer la mejor campaña posible pero con los pies sobre la tierra para tratar de ir paso a paso porque acá nadie nadie gana los partidos sin jugarlos previamente digamos ¿para qué estamos? estamos para eso vos me decís se piensa tener la ilusión de jugar finales de ganar campeonatos es la ilusión que pensamos y que tenemos todos el que diga lo contrario yo siempre digo que miente o sea la ilusión está pero la ilusión estoy diciendo nosotros nos preparamos para ir escalón por escalón y vamos a tratar de hacer la mejor campaña posible y llegar lo más lejos posible con nuestras herramientas y con nuestras armas bien ¿hiciste debutar algún chico ayer? Mauro Urquiza debutó Lucho había jugado el año pasado en uno o dos partidos pero había entrado desde el banco o sea esos son debut absolutos ¿pero del banco? y Lautaro Argento que es un pibe que ya había estado practicando después le salió una oportunidad laboral de irse a otro lugar y no pudo jugar o sea también debutó jugando la primera y bueno después los debuts de los esfuerzos después todos los otros jugadores ya habían estado jugando o el caso de Dali que ya lo conocían y ya jugó otro partido Dali Franco Dali Franco lo mismo que este chico Kars que yo te digo también debutó en primera el que había jugado con nosotros en su 20 y así van a seguir apareciendo en algunos partidos uno en otros partidos otro depende de las necesidades pero si hay un camino marcado es que también es para destacar que tanto como es Darío Duarte que es el encargado de las inferiores y que hoy también está junto con Marquito con Luis y con Naulito como es en la en la dirigencia con Patiño en la diferencia de en la dirigencia perdón dirigir la escuelita en su rey y su 17 ellos tienen muy bien claro que el trabajo de ellos es formar jugadores para que después debuten en primera así que cualquier jugador que nosotros cuando digo nosotros tanto Cacho Feltes como yo estamos a cargo de la primera precisemos o creamos que son necesarios en primera el camino y los conceptos y los objetivos están claros y nosotros lo que necesitamos lo buscamos ahí abajo en esa división así que esto va a seguir siendo así en la ruta bien una más ¿te sorprendió algún resultado en la primera fecha más allá de que esto es el comienzo que falta más ritmo futbolístico de lo que es ahora esta conformación de tres zonas? no sé digamos si me sorprendió vuelvo sobre lo que dije recién todos empezamos en la misma línea todos empezamos con las instituciones intactas y los partidos hay que jugar luego por ahí a lo mejor me decís por nombre que no voy a nombrar a nadie para no entrar en esa suplicacia a lo mejor por nombre de un club y otro uno se imaginaba que podía haber otros resultados y se dieron resultados que uno no pensaba o al menos yo o a lo mejor resultados ajustados cuando uno por ahí pensaba que podía haber mayor diferencia precisamente al resultado valga la redundancia pero eso demuestra digamos de que hay una paridad de que todos los clubes empiezan de la misma línea vuelvo a decir instituciones intactas y el campeonato es largo hay muchos partidos creo que fíjate lo que nos pasó a nosotros si empezamos como con siete o ocho jugadores menos el campeonato si bien ahora vamos a recuperar creo y ojalá sea así estos muchachos que por lesión o por enfermedad no podían estar pero a la misma vez volvemos a perder dos jugadores o sea que es largo uno por ahí empieza y tiene un plantel y después en mitad del campeonato tiene otro así que sorpresa no o sea por ahí me llamó la atención algún resultado es anecdótico pero ojalá sea un lindo campeonato y se mantenga competitivo hasta el final para que todos lleguemos con posibilidad y así se mantenga competitivo hasta la última fecha bueno una más ahí para YouTube porque justamente no volvió lo de Fai así que ya lo comparto dos o tres cositas que viste que destacás del Club Maradona por ser su primer partido su estreno más allá que vos agregabas acotabas de que hay algunos nombres que ya tienen su experiencia acumulada en jugar en distintos clubes los domingos en los partidos principales dos o tres cositas primero felicitar a la gente que acompañó en Maradona porque la verdad que fue mucha segundo desearle suerte y si me decían cuánto lo futbolístico cada uno hace su análisis creo que hay buen material buenos jugadores que cuando logren ensamblar un poco las piezas yo creo que que tal vez uno no tiene la boleta y tal van a obtener mejores resultados y le va a facilitar todavía un poco el juego pero creo que son cosas que se pueden pulir y te repito desearle suerte a la institución de generar a todo el barrio y a toda la gente que nos acompaña porque sé que están con la ilusión de cualquier equipo que recién inicia y como ya te dije al principio ojalá tengan tengan suerte y esas cosas se les den para tranquilidad felicidad y alegría a todos bueno los equipos de Marigandes justamente Atlético queda libre en la segunda el club Maradona juega ante Tavosi y Litoral ¿a dónde va? Vamos a Hernandaria no me acuerdo si es contra Independiente o Atlético te digo la verdad para Hernandaria para Hernandaria visitante Hernandaria vamos pero no me acuerdo si es Independiente o Atlético bueno esto viene bien digamos de jugar a diferencia de lo que estaba acostumado porque los de Hernandaria eran siempre los cruces de playoff esto que varía monotonía digamos que se estaba dando las últimas temporadas son clubes para la campaña como somos nosotros o sea a mí no no me influye absolutamente nada si tenemos que ir a Mandaria seguir a Crepo o a Vial o sea es un equipo donde no tengo la menor duda que se han preparado de la mejor manera posible donde van a querer tener el mejor resultado posible y donde no nos tenemos que olvidar que es un castillo de fútbol donde jugamos 11 contra 11 después todas las otras suplicacias que por ahí giran alrededor de un partido de fútbol y bueno el que las cree o las piense está en su total derecho a mí particularmente no me influye absolutamente nada de ir a una cancha o a otra en el momento de jugar creemos lo que tenemos confiamos lo que tenemos y a la misma vez sabemos que enfrente tenemos un rival que tiene la misma gana de ganar que tenemos nosotros si eso lo lograran entender todo capaz que las cosas de ellos no pasen gracias Omar y desde ya hasta otro momento un abrazo y buen resto de semana gracias chau chau gracias Omar Gabriel Warner también también en esta comunidad chau